Música Que onda gentecita de Youtube bienvenidos a RicardoTV60XP Y el dia de hoy nos encontramos con una nueva video reaccion Pero esta vez sera muy diferente en el cual estoy acostumbrado a grabar con mi celular Que en esta ocasión no estoy grabando con mi celular Estoy grabando con mi computadora Y el dia de hoy vamos a reaccionar un nuevo Youtube Pub Hispano Extraido de mi directo que he reaccionado justo el dia de ayer Me refiero a bate el desmadre del debate Los candidatos pierden su bate Parte 1 por Kat Dany Parte 2 de The Tom Puck Y parte 3 por Illuminatus Y a partir de aqui sera la primera video reaccion En el cual estare haciendo pausas por primera vez en la historia de las video reacciones Normalmente cuando reacciono video reacciones nunca le pongo pausa a los videos Pero esta sera la primera video reaccion de RicardoTV60XP En el que le hago pausas al video Así que espero que disfruten esta video reaccion extraida de mi directo Y comenzamos en 3 2 1 Ya Llegó el momento de reaccionar La parte numero 1 La parte numero 2 Y la parte numero 3 De bate desmadre El cacahuate presidencial El desmadre del debate Los candidatos pierden su bate Parte 1 por Kat Dany Parte 2 por The Tom Puck Y parte 3 por Illuminatus En 3 2 1 Vamonos Play Son 3 intros Muy buenas noches Javier Solórzano Es en serio Javier Solórzano Ya sabia que iba a asistir Gelata Muy buenas cervezas Me tomé Noche Muy buenas enchiladas Muy buenas quesadillas Les damos Le damos la mas cordial bienvenida a este que es el tercero y ultimo desmadre presidencial El desmadre presidencial Le damos la mas cordial bienvenida al tercero bate de bate el cacahuate presidencial Volumen 3 Bienvenides a este que es el tercero y máscumero bocaje presidencial What? Como que bocaje presidencial? Ay dios mio ya empezamos fuerte a ver Último encuentro entre las cabronas y el puto a la verga Estamos ante el ultimo encuentro entre estas ratas ingratas y el macaco El solo ha observado el mayor color sano Y tengo el puto muerto y tengo ataques epiléticos Tengo el honor de sacarme el gusano Tengo el honor de acompañarme esta noche a dos grandes dinosaurios Elena Godzilla, Elena C Lisa Simpson, Xochitl Galvez y Luisito Comunica Muchas gracias es un gusto como estan Pichi Godzilla No me esperaba el cameo Ya era la música de Among Us Que mamada Estos ejercicios organizados por Sportacus Buscan que la ciudadanía Abaje de pesos pinches gordos Ah chica que dice México ocupa el primer lugar en obesidad Eso si es verdad Pichi gobierno de México Ni se ponen las pilas en el momento El preyo esta tercera edición También cuenta con tres cortes Guitarra, Gatito y Soquete Guitarra, Gatito y Soquete También con una presentación a lengua chilena Usted puede seguir estas transmisiones en las redes socialistas del INE Hoy no saludo a todas las personas pendejas Que siguen votando por Morena Hoy seremos testigos de un encuentro Seguramente En donde las candidatas y el cabrón debatirán en cuatro Que rico tendrán 30 segundos de presentación Vamos a empezar con Jorge el que no coge Ay no pichis mam Ya empezamos con sus burlas a Jorge Álvarez Maynes Cinco segundos Buenas noches pendejo inútil Cuanto daño le hicieron Pobrecito de verdad Acabamos siendo un villano Buenas jaladas Quiero darte a cambio de tu voto Mal Quiero explicarte el error Por eso hemos planteado Que Dolingo sea presidente de México No pero Pero por qué Dolingo O sea Pichi boh miado Dice que votar es votar Pero mejor hay que rebotar en mi morena Porque en este Ay Dios mío Solo dos de cada diez perros presiden Do chao Este dedo me lo metí en el orto Es turno de Xochitl Indrina Es turno de Xochitl La hermana Ticalves De la coalición Fuerza y Corazón Por la patita Bienvenida candidata Tienes honor Tienes tres milisegundos Hoy tiempo Xochitl Déjame hablar puto Pinche Javier Solorzano Deja hablar a la Xochitl por favor Adelante Vengo aquí a hacerme pendeja Vengo aquí a ofender negros Y feministas Claudia te tengo unas ganas De llevarte a la cama Mmm Que rey Que pedí Que pedí O sea No entendí Quien se meta con la presidenta Se va a despedir de su cuenta Te tengo una pésima noticia Los mexicanos Ya valieron madre Yo sabía Yo sabía que iba a decir Que Xochitl Ganó Bueno Ese debate es del 30 de mayo No tengo ninguna neurona Son a menos Y me callas Me haré real LAL Finalmente Ahora ve Esta estúpida Claudia Xe boluda De la coalición Xe boluda Boca yo te amo De la coalición Sigamos diciendo mentira Bienvenida candidata Tienes hasta 30 mil segundos Para su presentación No me jodan Muy buenas Cien pos candidata Alto Y activo La carta Control Mental Ah es una referencia Al Yu-Gi-Oh Y también hasta Adelante Muy buenas Hijos de puta Nos encontramos En el 2006 Ay Dios Que nostalgia 2006 Nos encontramos En fondo de bikini Donde ocurrió Uno de los episodios Más dolorosos De Bob Esponja Me dio depresión Cuando una vieja Pendeja Secuestro a Gary Te voy a matar Esa vieja No me acuerdo De ese episodio Pero Ay no puede ser Lo único que me acuerdo De esto Es de la La canción de Gary Vuelve a mi Vota por Morena No llego Ni yo Nos encontramos En el LOL Uno de los juegos Más mierdosos De la historia De China Sin más Vamos a ver El chiste Ver las La bendita regla Ya te voy A dejar la cola Ya con las donas Claras Comenzamos Con el bloque 1 Este bloque Se trata De la extrema Concentración De quesadillas Sin queso En la Ciudad de México El acceso A sexo Extremos Con personas Con discapacidad Y el libre desarrollo De bombas Nocleares Empezamos Con el planteamiento De usted Jorge Maínez Por un minuto Aquí el único Que ha plantado Marihuana Soy yo Dije Planteamiento No plantación Si yo tuviera Que elegir Entre el Prián Y Morena Preferiría Plantar Una bomba Atómica Por eso Cuando fui Jefa de gobierno Hice Las siete Preparatorias Más Según yo Estilo Dron Esta semana Mataron A Carlos Que vamos Con la voz Porque se nos Está acabando El tiempo Ahora si Ya valió Verga Scooby Ay Dios Dios mío Comienza la parte Yo me voy a sentar Eso sí Lo vi Algunas ideas Para calentar El debate Claudia te quiero Vamos a hacer El amor Sin miedo Al éxito Ay cómo No voy a caer En provocaciones Sexuales Yo sí Me voy a acostar Con todos Si no votan Por mí Los aplastaré Con mi Trasero La pinche sonrisa Del pinche Ay Dios mío Yo primero Por favor Va Yo primero Al debate No venimos A venirnos Gracias candidaturas Pasamos al bloque Dos de este segmento Y lo que más me da risa Son las lenguaje De señas Que pone La candidata Teo González Adelante candidato Si Vamos a llevar A la constitución Que el bullying A los peruanos Nunca termine Es una broma Causa Al debate Venimos A mostrar Nuestros premios Ya va a empezar Con sus mamadas Cuando tuve 15 años Hice 28 millones De pajas Y 2000 Claudia Mamadas Aquí se las voy a mostrar No Es muy importante Ay por dos Yo sabía Es muy importante Para todos Que este punk Se haya apto Para los niños El día de hoy Y para la monetización 28 millones De trapitos Reciben Un programa De circuncisión Masiva Y de manera directa Sin ninguna Anestesia Joder Que turbio ¿Cuál es Su estrategia Para erradicar La pobreza? Empezamos Con el planteamiento De usted Jorge Maínez Por un minuto Desde el primer debate He dicho Que por el bien De todas Y de todos Primero debemos De arrojar A todos Los pobres A un volcán Yo estoy de acuerdo Y además Un salario mínimo De dos pizzas A la semana Soy Chitel Galvez Adelante La única manera De salir de la pobreza Es imprimiendo Más dinero Pero sobre todo Van a ganar Más Con una presidenta Que sabe Sabe chupar Pijas Jajajaj Lol La diferencia Al pubo hispano Del bate De bate Chocolate Volumen 2 No se El pegue No se quiere Actualizar A Windows 10 Ni a Windows 11 Siguen Clochando En Windows 7 Nosotros El pueblo De México No significa Nada Y que ahora Al votar Por diputados Y senadores De morena Van a estar En la pobreza Y van a estar Más jodidos El país Este incendiado Por culpa Del Joker Este bloque Se trata De que nos compartan Sus palos Sus ojos Y sus pelotas Para jugar Con mal pensados Para garantizar El sexo seguro Para la ciudadanía Comenzamos Jorge Maynes Si el sexo Es subderecho ¿Por qué me redujeron El pito En 15%? Jajaja Tiene una pichula Muy pequeña Si el sexo Es subderecho ¿Por qué no hay Putas En las esquinas? Quiero aclararme Están diciendo Que presumo Mis premios Lo más grave Premio Se robó un premio De iluminatus Absolutamente Fals ¿Y por qué se tiene El Oscar Y la Copa Mundial Y la medalla Olimpiada Y también Se juntaron Para tomarse Unas cervezas Y estas putas No me invitaron Me parece Que me falta De respeto Y también Es una falta De respeto Hablar de racismo Sin mi Me sacaron De contexto Ay caray Que des Tu comentario Frigue Nuestras normas No Baches La pregunta Que cada Ni le hace Al resto De las candidaturas Es la siguiente ¿Cómo harán Que el Papa Transico Colabore En un Pu hispano? Vamos a poner Niños En el Vaticano Muchas gracias Claudia Te invito A que le digas A las personas Que me amas En secreto Y que el presidente Se la come Candidato Jorge Maínez ¿Qué propuesta Tiene para Del corro De piso? ¿Qué piso? Tu cola con mi chonizo Ja 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 Que puto Póngale Pero Habla Del piso Por Ese chiste Está malo Pero igual Me dio risa Y el peje Con ese pastel Adelante Eso chifo Yo dije claramente Que a mi Póngale Me vale Verga Pero Aquí Hacemos Petes A 16 pesos Es que Las papitas Ya no Me alcanzan Planteo Que vamos Ser con Las feministas Que están Acabando Con las paredes ¿Qué necesitamos Hacer? Darles Un padre A todas Esas dementes Para tener Ese amor Paternal Que el gobierno Les ha negado Y darles Una cocina Nueva ¿Qué necesitamos Darles Otra vez Con su corazoncito Darles A los policías A los policías Darles Un salario De mierda Seguro De gastos Mecos Y seguro De virgen Y darles Mucha marihuana Que les permita Tener incentivos Para jugarse La vida Por nosotros Muchas gracias Por todo Bienvenidos A Lorenzo Este periodista Está totalmente En contra Del gobierno Morenita De López Obrador Y de todo su clan Junto con el payaso Obroso El tenebroso Si le van Tirando la mierda Al presidente Y ahora si que Está siendo perseguido Así que Aguas Gracias a Que nos acompañó Y extendemos Por supuesto Los agradecimientos A cada Y a Iluminator Vale Esa es la segunda Parte Y aquí termina El video De The Tom Ahora sigue El de Iluminator Lo que tenemos Que hacer Es Demos Vale Tenemos Que la habla Demos La habla Quiero aclarar Que esta narrativa De que viene La circuncisión Masiva Es Absolutamente Falsa También están diciendo Que tengo Una cabezona Falsa Ahí te va un gan Tenemos Sus propuestas De la orientación Sexual Este tema Me parece Absurdo Que pasa A mi me ha cancelado Por cogerme Al gobernador De Nuevo León A la candidata Morena La ha culinado El presidente Y cuando se saca El pito Se la chupo yo Gracias Pendejo Loco Imbécil A mi me la han metido A orden de Nuevo León A la candidata Gracias Pendejo Loco Imbécil Nunca Nunca En mi vida Había escuchado El presidente López Obrador Insultar A alguien De la política Gracias Pendejo A mi me la han metido Los africanos A la candidata Morena La han fonado Por papear Feministas Y cuando se saca La tula Y me la meten Dice que era de chile Adelante Claudia Quiero saludar A los mexicanos Y mexicanas Que están en el espacio Exterior Y también A los mexicanos Que están en Estados Unidos Más de 30 millones De cabezones Decirles Agradecerles Por supuesto Por las construcciones Que envían A nuestro país Estamos hablando De puras mamadas Y la mentira Toca el turno A la candidata Xochitl Galvez Me vas a preguntar De dónde sale el hecho ¿Qué hecho? Te la meto Bien derecho Ja 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 No bueno Este año Otro chiste malo Eh eh Ahora llegamos Al mensaje final Es el momento último En que haya tanta Concentración de poopers En un poop Del debate Suscríbanse a estos canales Por favor La gran cobertura De mi verdura Entonces este es Un poop hispano Que creo que es Muy importante Para jalarnosla Entre todos y todas Adelante De por ti ya me la jalé México tiene dos caminos Ok Principalmente dos proyectos Dos proyectos Dos caminos Los ¿Quién eres? ¿Quién dijo nos llevamos? Calle ese puto de mierda No le doy bola Los caminos de la vida O el camino Los caminos de la vida O el camino que yo te ofrezco Que siga la corrupción La violación Y la mentición Y la masturbación De perros Cajeros Yo propongo Una nueva estrategia De seguridad Las fuerzas armadas Solo atacarán A los esquivistoles Y a los testigos De Jehová Voy a ser la presidenta Que defienda Los delincuentes Que quede claro Quien se meta Con las papitas Se va a meter Con la presidenta Yo estoy segura Que tú pinche Dijen Que te estás pajeando En tu casa Sabes que te da miedo Hablar con las mujeres Sabes que te da miedo Don Ramón No Soy angi Sabes que tu familia Te abandonó En el campo A sufre No tengo duda De que le vamos a dar En sus madres A las madres trabajadoras Vota Por tu puta madre Vamos a rebotar ¿Qué clase de pecho ha sido eso? Vamos a rebotar Ay Dios mío ¿Rebotar? ¿Cómo le hace para hacer Que la pantalla se... Esto sí que es una edición extrema Vota Sos Claudia Sheinbaum Los invito a este próximo 69 de mayo A las 4 mil De la tarde En el sobaco De la ciudad El calendario gregoriano Dentro de mil años La circuncisión masiva Que va a ser Nuestro fraude electoral En un anun Los invito a que Cojamos masivamente Me comprometo A llevar a México Por el camino De la corrupción Y del clasismo Y de la circuncisión Y es que en realidad Tenemos que terminar La guerra de consolas Es que en realidad Ellos son la corrupción Nosotros somos La supercorrupción Ellos son el clasismo Y el racismo Nosotros somos Nosotros somos el clasismo Y el racismo Al cuadrado Este 2 de junio Vamos a cortar El chilito Vamos a hacer historia O mejor No Candidato Jorge Maínez Es momento de su mensaje final En las universidades Les he dicho A los jóvenes Que deben fumar marihuana Les he dicho A los jóvenes Que deben de votar Este 2 de junio Por las iguanas Deben de votar A lo mejor Tengo menos tetas Menos ganos Y menos culo Que estas viejas Pero tengo más Descomposturas Tengo más marihuana Y también El pende mucho más grande No es cierto Por eso TARAN Tiene pica grande Por eso yo te preguntaría Mi compa Si fueras en la carretera Y fueras atacado Por un grupo criminal Me agarrarías El bifle Hemos logrado algo Que parecía imposible Acabar este pu Hemos logrado algo Que parecía imposible Darle la vuelta Al mundo En una paja Si yo tuviera que elegir Entre el prián Ni morena Preferiría Cortarme la morena Por eso te invito A ir del país Mi meta es mucho más grande Que ser presidente Mi meta es Humar marihuana Otras Mi meta es hacerte sentir Más orgulloso Que nunca De ser puto A sandwich Uy Pero hoy tenemos Un A sandwich O las o las bolas A sandwich Uy Pero hoy tenemos Un T A sandwich O sea ¿Qué pasó? Ay Dios mío ¿Qué? A partir de aquí ¿Qué pasó aquí? Nunca De ser puto A sandwich A sandwich Ay mis bolas Producción es Halmonimon presenta Los hombres son golpeados Por el fútbol A sandwich Ay El concurso se acabó Denle a ese hombre Los 10 mil dólares Me dio risa esa parte Me dio mucha risa Tenemos un reto más importante Que es hacerlos explotar A todos Kiko Y se hizo mierda Todo el estudio La señora Tweedy De pollitos De fugas Otra vez Y la otra Ay Dios mío Eso sí que fue Muy extremo Se terminó ¿Qué chingados Pasó aquí? El pegue se pregunta Pinchos Candidatos Soquetes Vale Estaban mejor Los del 2012 ¿Y por qué Aparecen tantos nombres? Ay López Señor presidente O sea ¿Qué le pasa? ¿Acaso no sabe Qué es el El pub hispano? La parte 1 Le pondré Un 9 de 10 La parte 2 10 de 10 Y la parte 3 10 de 10 igual Ojalá les haya gustado mucho Esta video reacción Extraída de mi directo No te olvides De dejarle Un buen like Compártelo Con tus amigos Y con tu familia Y sin más que decir Yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Goodbye